AgroCampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. 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 Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad de Ciencias Agrarias para la construcción de la Agenda de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Cadena de Cannabis Medicinal e Industrial de Antioquia. Este taller se realizó el 13 de abril del 2021 y en él participaron tres de nuestros profesores adscritos al Departamento de Ciencias Agronómicas. El profesor Carlos Felipe Barrera Sánchez, PD en Fitomejoramiento. El profesor Oscar Córdoba Gaona, PD en Fisiología de Cultivos. Y el profesor John Wilson Mejía Montoya, Master of Science en Fisiología de Cultivos. Le damos la bienvenida a los profesores y les agradecemos por aceptar participar en AgroCampus y los invitamos a saludar a nuestra audiencia. Bien, pues, profesores, saluden a nuestra audiencia. Muy buenas noches, profesor León Darío, con Oscar Córdoba. Muy buenas noches a la audiencia y nuevamente es un placer estar aquí en compañía de los profesores John Wilson, con el profesor Carlos Felipe y en su compañía, una vez más, tratar de compartir información sobre esta especie que, como bien usted lo dice, pues, se ha dejado de ser un mito y hoy en día es una realidad, una realidad en nuestro sector, que viene cogiendo mucha fuerza y que, pues, la idea del día de hoy, como lo menciona, es tratar de dar alguna información relevante sobre el futuro de su sistema, de este sistema de producción en el país. Buenas noches, profesor Don Darío, compañeros Wilson y profesor Oscar. Y toda la audiencia, gracias por la invitación al programa a discutir este tema que, como dicen los compañeros, está dejando desde dos minutos para pasar a hacer todo un cultivo comercial de gran potencial para nuestro país y nuestra región. Muy buenas noches a toda la audiencia de este programa. Profesor León Darío, gracias por la invitación. Un saludo especial a los dos profesores, Oscar y al profesor Felipe. Esperamos contribuir desde el Departamento de Ciencias Agronómicas a esta transformación de conocimiento alrededor del cannabis medicinal e industrial en el país. Convertir este mito del que todos hemos hablado en conocimiento, en desarrollo rural y territorial. Muchas gracias nuevamente, profesores. Empecemos esta conversación con el profesor John Wilson, quien nos acompañó en aquellos programas del año 2019 y quien ha estado activo en el desarrollo de algunos proyectos productivos y de la legislación en Colombia al respecto. Profesor John Wilson, cuéntenos de manera sucinta cómo ha avanzado en Antioquia tanto el establecimiento de proyectos productivos como la parte legislativa al respecto a nivel nacional. Perfecto, profesor. Antes que nada, para hacer claridad en la audiencia y con todos, debo aclarar que mi área de trabajo, mi maestría no es exactamente en fisiología vegetal, es en plantaciones agrícolas tropicales, que si bien tiene un componente importante en la mirada fisiológica de las plantaciones, en el conocimiento de su fisiología, especialmente de la fitotecnia, que esa ha sido mi área de desempeño en otros cultivos y ahora en el caso de cannabis, pues con algunos pilotos que he tenido la oportunidad de acompañar desde un convenio que tenemos desde la Facultad de Ciencias Agrarias con la empresa Cherdex Perú y su filial en Colombia, Montenegro Verdezas Somac. Con ellos desde la facultad hemos acompañado cuatro pilotos comerciales, semicomerciales mejor, o experimentales. Estos pilotos fueron en Jardín, Fredonia, Montebello y Santa Bárbara. Buscamos evaluar la adaptación de un material rico en uno de los cannabinoides, el CBD, y entender mejor su desempeño, sus prácticas de manejo agronómico de cara a un proyecto más industrial. En este trabajo tuvimos la oportunidad de acercarnos un poco a la legislación colombiana y los pasos que debíamos dar en términos de licenciamientos. Conseguimos para esta empresa la licencia de producción de cannabis no psicoactivo y la licencia de transformación. Perú, después de que nosotros avanzamos en nuestra reglamentación, lo viene haciendo igualmente Perú, la empresa tiene proyectado hacer toda la producción de cannabis psicoactivo en ese país y la de no psicoactivo en Colombia y en ambos países hacer transformación. Entonces, allí vamos con esta empresa. En relación con la reglamentación y las cosas nuevas que hemos tenido, es importante señalar que la ley 1787 de 2016 es la que crea todo el marco regulatorio para el acceso al cannabis con fines médicos y científicos. Fue reglamentada con el decreto 613 del 2017. Este decreto está ahorita en revisión. El ministerio solicitó comentarios a las personas interesadas. Recibió más de mil comentarios entre marzo del 2020 y febrero del 2021. Una matriz de observaciones con más de mil comentarios que buscan mejorar la competitividad del sector en el país. Hay unos cambios fundamentales que se deben venir con esta reforma al decreto, en especial a lo que tiene que ver con exportación de flor seca, abandonar la premisa de integración vital que obligaba o que ponía como paradigma que quien tenía la semilla certificada en telica, la sembraba, la cosechaba, la secaba y la transformaba. Este cambio en la legislación es muy importante porque nos va a permitir exportar directamente flor seca y no descartar la flor, no inutilizarla cuando no era posible su transformación por el producto licenciado. Otros cambios que se deben venir para esto que se esté reglamentado a diciembre del 2021 es permitir la publicidad de productos de cannabis no similares a los que tiene para otros productos fiscalizados, una mayor agilidad en los trámetros de licenciamiento y asignación de tipos, obtener registros sanitarios para suplementos dietarios a base de cannabis, entre otros cambios. Esto es más o menos lo que tenemos a fecha de hoy en la reglamentación. Tal vez por agregar que ya tenemos, bueno, hay un cambio también importante y es que las licencias de transformación que antes manejaba directamente el Ministerio de Salud pasaron a manos de INVIMA, el Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos, es quien está administrando estas licencias. Y lo otro es que tenemos acceso a zonas francas para el manejo de las flores y la transformación de las mismas, lo que no teníamos antes. Ahora sí tenemos posibilidades de llegar con las flores a zonas francas. Son como los grandes cambios que hemos tenido y que vendrán en la legislación colombiana para el uso de cannabis medicinal e industrial. Profesor John Wilson, ¿y cómo van esos proyectos actualmente? ¿En los cuales usted ha tenido participación? Bueno, esos proyectos desafortunadamente han tenido un freno en parte pues por las mismas razones de pandemia que nos han dificultado la movilidad, las reuniones con trabajadores, etcétera. Y bueno, y también por supuesto la incertidumbre que ha generado toda la pandemia y los inversionistas que tanto se atreven a tener recursos en medio de estas condiciones. En parte por la pandemia, en parte por el riesgo de nuestra reglamentación colombiana pues que restringe la comercialización de la floresta desde algunas asociaciones como Azocolcata. Esto se ha venido agilizando, tramitando frente al Estado colombiano, frente al legislativo y bueno, eso necesitará otro ambiente en los inversionistas que nos permitan avanzar, retomar el rumbo del licenciamiento, producción y transformación. Pero por el momento, un tanto disminuida la velocidad con la que veníamos hace dos años. Con un sueldo mínimo, con la sonrisa medio puesta y casi pálido trabajando horas extras sin chistar porque es un tímido Yo marché, yo marché Por un país sin corrupción Yo marché, yo marché Por un futuro pa' los niños Yo marché, yo marché Por una vejez digna Yo marché, yo marché Por unos impuestos justos Yo marché, yo marché Por un buen sistema de salud Yo marché, yo marché Por la víctima del conflicto armado Yo marché, yo marché Por los líderes asesinados Yo marché, yo marché Ya se vivió en masa gente de todas las razas Trabajadores de PM Del gobierno de Sofasa Vi marchando al empresario Que estuvo bajo amenaza Y hasta el viejo cascarra Profesor Carlos Felipe y Oscar Entiendo que ustedes vienen trabajando Conjuntamente en algunos aspectos del cannabis Desde sus disciplinas Cito, mejoramiento y fisiología de cultivos Cuéntanos cuáles son esos aspectos en los que han venido trabajando Sí, profesor Landario Como lo menciona Pues hemos tratado de integrar dos áreas del conocimiento en la agronomía La una es el fitomejoramiento O el mejoramiento vegetal Y la segunda es la fisiología Esa unión, esa integración de estas dos áreas No es algo reciente Pero sí es algo que se ha venido trabajando En los últimos años Por otras instituciones En otros cultivos Por ejemplo En trigo Y maíz Y lo que se definió Y lo que se denomina El fitomejoramiento fisiológico Es como Además de Esas variables Que anteriormente Se consideraban importantes En un programa de mejoramiento Como era Rendimiento Tamaño En fruto O producción de hoja O producción de biomasa También Como algunos aspectos fisiológicos O sea Algunos aspectos del funcionamiento de la planta Le sirven al fitomejorador Para que en conjunto con esos otros O esas otras características tradicionales Él pueda hacer una mejor selección O puede encontrar Dentro de esa variabilidad Genética que se encuentra En este caso Pues canadí La identificación De esos genotipos más sobresalientes Y eso es como Digamos La parte donde hemos tratado Nosotros articularnos También desde el fitomejoramiento Fisiológico Pues hemos venido Adelantando un trabajo Que originó Una tesis de maestría De un estudiante En la maestría En ciencias agrarias De la facultad De la facultad De ciencias agrarias De la sede De la universidad nacional Y la maestría Pues o el trabajo De investigación Está enfocado A un aspecto relevante Dentro del programa De fitomejoramiento Y es la producción De flores masculinas Cabe anotar Que en el caso Del cannabis Que tiene como destino El uso medicinal Pues generalmente Los materiales Que se vienen Comercializando Son plantas O materiales Que nosotros Denominamos plantas Hembras O plantas Semininas Quiere decir Que son plantas Que solamente Producen Flores femeninas Entendemos Que para poder Generar Originar semilla Pues necesitaríamos El otro complemento Que son las flores masculinas Y el trabajo Y el trabajo Entonces busca Es como nosotros A partir de plantas Que tienen esa característica De feminicidad Podemos revertirlas E inducirlas A que produzcan Flores masculinas Teniendo flores masculinas Y flores femeninas Pues podemos Originar Programas de cruzamiento Para ir avanzando En programas De mejoramiento Entonces Esa tesis de maestría Está enfocada Hacia allá Hacia Cómo logramos En plantas Que solamente Producen flores Femeninas Inducirlas Para que produzcan Flores masculinas Y así tener Pues el complemento Es un trabajo Que ya está En la elaboración Del informe final Hay unos resultados Muy interesantes Pues que por Lógica razón La O sea El conservar un poco El manejo del dato Esto es un estudio No podemos dibujarlo En este momento Un poco la confianza No es confidencialidad El resultado En que sea compartido Si no Hasta que el estudiante Pues no socialice Sus resultados Y logremos Someterlos Y entregarlos Que de una forma Ya más científica No los podríamos Compartir en este momento El otro trabajo También derivado De eso Tiene que ver Con la producción De material vegetal Uno de los grandes retos Dentro del escalamiento Es No solamente Conseguir semilla Pues que me permita Originar Grandes poblaciones Sino también Cómo puedo Producir vegetativamente A través de pequeñas Secciones de tallos A través de esquejes Mucho más material A partir de una sola planta Entonces este trabajo La tesis de maestría También contempla Dentro de sus capítulos Un desarrollo Metodológico Para poder Tener un protocolo Que me permita Escalar rápidamente Y de forma eficiente Plantas Con el fin De producir material De siembra Que pueda ser utilizado De una forma Eficiente En procesos De siembra comercial Entonces Ese es un trabajo Que venimos desarrollando En conjunto Ahorita hablamos Del retornomamiento Fisiológico Tiene que ver Como A partir de aquellos Resultados Que se originaron Del taller Para la construcción De la cadena De cannabis En Antioquia Sí, profesor Oscar Y profesor Felipe Lo que he entendido Es un poco Desde la fisiología Lo he escuchado De explicar Ciertos funcionamientos Y mecanismos Como dicen por ahí La rivalidad Científica Que ha habido Entre el fitomejoramiento Y la fisiología Que dicen Que la fisiología Llega a explicar Lo que el fitomejoramiento Ya ha hecho En ese sentido ¿Cuáles son Lo que busca Desde el fitomejoramiento Del profesor Felipe O que ha identificado Que hay que apuntar Que es interesante Y llamativo Para iniciar procesos De mejoramiento En cannabis Sí, profesor León La idea ya Es dejar Esa rivalidad Que había Entre el fitomejoramiento Y el fitomejoramiento Pero Felipe Es una anécdota Porque siempre Pues hay que Estar ahí Como en ¿Qué? ¿Cómo diríamos? En esas anécdotas Que son para Distensionar Un poco el ambiente Sí, no Pero eso siempre Se ha dicho O sea, que la fisiología Intenta explicar Lo que el fitomejoramiento Ya hizo Entonces Cuando el profesor Oscar Estamos intentando Revecer eso Y empezar Desde la fisiología Entender el mejoramiento O sea Buscar parámetros Estos fisiológicos Que nos den criterios Que funciona más En el clima cario O en el clima frío O cuál es el sistema Adecuado para él O sea, lo que se ha hecho Con el cultivo Es más una transferencia De tecnología O sea, no Entonces Sustituyamos Flores, hortensias Y siempre vemos cannabis Entonces ¿Será que esas condiciones Son las ideales Para el cultivo? O sea, lo que pasa Por ejemplo En nuestra región Cosas para hacer Desde los materiales Involucrando Lo que hablaba El profesor Oscar De reproducción vegetal O sea Más tarde Podemos discutir Un poquito de eso De que el cannabis Es una planta Lógama Por ende Es una planta Con alta Ectogenidad genética Y mucha variabilidad Entonces Yo busco Como decía El profesor Wilson Al inicio Un buen contenido Canabinoide Desde el CBD Que es lo que más nos interesa Desde la parte medicinal Y yo lo logro Obtener Yo necesito saber Cómo voy a conservar Ese contenido Alto de CBD Si yo no sigo Trabajando Por propagación sexual Voy a perder Voy a generar Meabilidad Yo tengo que buscar Una estabilidad De esa característica Y parte de eso Es hacer una Propagación sexual Entonces Hay muchas cosas Que hay que ir trabajando En muchos rangos Desde la agronomía Que hay que trabajar Dentro del cultivo Ahí es donde estamos Empezando a trabajar Haciendo los primeros Investigaciones Los primeros Resultados Como los contratos Y todavía Se van abriendo Más inquietudes Que nos van a ayudar A irlas resolviendo Y desarrollando Más trabajo Muy bien Pues de eso se trata ¿No? Se habla ahora De la transdisciplinaridad Y yo creo que aquí hay Un buen ejemplo Con el profesor Felipe Oscar Y Joe Wilson Que están tratando De integrar Sus respectivas disciplinas En la investigación En cannabis Profesores Profesores Estrategias de participación En el sector Para Colombia Y no recuerdo Y no recuerdo El cultivo del cannabis Lo que podríamos conversar Este plan estratégico Es un desarrollo Sí, por supuesto Los productores Como tal Licenciados De cannabis Psicoactivo Y no psicoactivo Los transformadores Los comercializadores Los proveedores De insumos Para el sector Y las entidades De apoyo Como en nuestro caso La Facultad De Ciencias Agrarias De la Universidad Nacional O el mismo Agro Sabia La Ciada Otras universidades Son la Salle Etcétera Que hacemos A veces De apoyo A la academia Y estamos En esos Tratabones Cuatro Las necesidades Ese fue El camino Que se hizo Y después De reconocer Las necesidades Un taller Para hacer Gracias profesor John Wilson ¿Cuál es la apreciación Del profesor Felipe? Es una necesidad Como hablábamos Desde hace Algunos momentos El mercado Está demandando De cultivo Hay unas nuevas Ofertas Unas nuevas demandas Entonces Está requiriendo La organización De todas las gremios Como lo mencionaba El profesor Wilson Desde el vende privado Los entes Institucionales Como es la universidad Misma Como es Agro Sabia Y las otras universidades Todos los entes Que están relacionados Con el cultivo Que queremos Trabajar Con el cultivo Entonces Eso genera La necesidad De que Nos reuniéramos Habláramos Sobre el cultivo Sobre qué Estamos viendo Del cultivo Qué necesidades Debemos Qué falencias Estamos viendo Dónde se debe Empezar a trabajar Investigar Cuál es la demanda Que está teniendo El mismo cultivo Entonces Ahí veo La necesidad De generar Esas reuniones Para sacar Conclusiones Reflexionar Sobre el mismo Y tener Como una ruta O una brújula Para a dónde Vamos a ir Guiándonos Con el cultivo Nunca sale De casa Mejorable Que si esta historia Es mejorable Fuera memorable Que las paredes Del barrio Hablen Y cuenten Que a las madres Nadie vino A consolarles Y a su hijo Lo mataron Por liderar Un desarme Soy El escaso De capital Que lo ahogan Los intereses Y a pesar De eso Paga luz Y agua Cada dos meses Soy el campesino El indígena Que en la tierra Crece El que siembra La comida Que a veces Ni te mereces Quisiera ser El que usa Palabras En vez de Muy bien Gracias Profesores John Wilson Oscar Y Felipe Terminamos Este programa Para continuar Entre ocho días Con la segunda parte Y ver los resultados Que se obtuvieron Del taller Por lo tanto Extiendo la invitación A los profesores Para que nos acompañen Y también Para que se despidan Por el día de hoy De nuestra audiencia Bien puedan Sí profesor Nuevamente Pues para Decirle Que con el mayor Gusto Lo tenemos Acompañando Dentro de ocho días Con el deseo Y la intención De que La información Que hoy Le estamos Compartiendo Empiece a Generar Más interés Del que ya existe Sobre esta especie Y recordar Que como Universidad Nacional Como Facultad De Ciencias Agrarias Y como Departamento De Ciencias Agronómicas Pues tenemos Todo el conocimiento Y todas las fortalezas Para apoyar Este cultivo Y cualquier otro En especial Ahora Cannabis Que viene Demandando La generación De conocimiento Desde lo agronómico Porque Es una especie Nueva Donde Se ha venido Conociendo Pero todavía Falta Generar Mucha más Información Que me permite Entender Bien Como la respuesta De este cultivo En nuestras condiciones Profesor Agradecer La invitación Reiterar El compromiso Para la próxima semana Estaremos en el programa Aclarando dudas Y intentando Aportar El conocimiento Que hemos adquirido Y vamos adquiriendo En el cultivo Unas buenas noches A todos Que estén muy bien La cadena De cannabis La producción De cannabis En el departamento Es una oportunidad Pero también Una responsabilidad Muy grande Para nosotros Como universidad De ponerle gafas A la misma Para mirar A la sociedad El compromiso Está en fortalecer Apoyar La generación De conocimiento Agronómico Desde el departamento De ciencias agronómicas Pero también De desarrollo Territorial Muy con enfoques De trabajo Que se derramen De esta industria Tan importante Para el país Que sean Para las razones Para Tanto generar Tanto La necesidad Social Además De Social Económica Y ambiental Muchas gracias A la audiencia Una feliz noche Agro Agro Campus Radio Ciencia Agro Y sociedad El espacio Institucional De la Facultad De Ciencias Agrarias Que busca Aportar A la discusión Sobre territorios Rurales Ruralidad Y producción Agraria Conduce Vicedecanatura Académica De Facultad Gracias por ver el video.